En más de 140 países del mundo hay casos de positivos de coronavirus y el silencio en el sistema de salud no abona en nada al bienestar de la población, dijo el doctor Javier Núñez de la Unidad Médica Nicaragüense, quien además detalló más sobre esta pandemia. Costa Rica, Honduras, ya han reportado casos de coronavirus. Nicaragua, aparentemente, no hay, digamos, casos todavía reportados. Sin embargo, el secretismo que mantiene el Ministerio de Salud creo yo que no es lo correcto. Además de que se debe de informar a la población sobre cuáles son las medidas preventivas para evitar el coronavirus. Y una vez que se diagnostica, pues lo que hay que hacer es restringir la salida de esas personas, ubicarlas en un lugar, porque el problema es la carga viral y la capacidad de infectación que tiene este tipo de virus. Entonces, tenemos que estar claros de que no hay ahorita, dice el Ministerio de Salud, que tiene 19 hospitales destinados para esto. Sin embargo, no ha sido transparente en ese sentido. Por ejemplo, ya prácticamente todos los países de Centroamérica tienen restricción migratoria. Es decir, no están aceptando, digamos, que entren ciudadanos extranjeros, pero preferentemente de aquellos países, pues, de Europa, de Italia, de China, de España, etc. Y es precisamente para eso, para evitar el nivel de infectación. ¿Por qué? Porque si hay algo que el coronavirus tiene, es de que tiene una capacidad de infectar masiva. Y es lo que nosotros debemos de evitar. Su periodo de incubación puede ir desde 7 días hasta 21 días. Y ese es donde la carga viral mayor se presenta y es donde tiene la capacidad de infectar más gente. Recordemos que al final, pues, esto no es nuevo. Ya han habido cepas de coronavirus que han infectado anteriormente, pero que la hemos resuelto. La verdad, el mundo, pues, la ha resuelto. Sin embargo, el nivel de infectación de este tipo de virus, de este tipo de cepa de virus, de coronavirus, es bastante agresiva. Si bien es cierto, digamos, hay ya aproximadamente más de 100.000 casos de coronavirus en todo el mundo. Ya hay más de 5.000 muertos en ese sentido. El 80% se puede confundir como una gripe, como una gripe común y corriente. Pero hay un porcentaje de pacientes y ese segmento de pacientes que son los pacientes de la tercera edad y que tienen comorbilidades asociadas y que tienen un sistema inmunológico que está deprimido, son los que pueden correr el riesgo de presentar un proceso de neumonía severa que va a necesitar, en determinado momento, muchas unidades de cuidado intensivo y de ventiladores, que es lo que nos preocupa a nosotros. Según datos actuales, hay 5.395 fallecidos por esta enfermedad a nivel mundial. Para Noticias 12, Castalia Zapata.